Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en ti Mi Señor no está muerto, porque Cristo vive en ti ¡Cristo vive! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en ti Por aquí pues tenemos diferentes realidades de la diócesis, el seminario mayor, el seminario menor y un poco de información general acerca de la diócesis de Málaga. Lo que intentamos mostrar es que la diócesis de Málaga ofrece a todos aquellos que quieren participar precisamente en las cosas de la diócesis. Esto también es bastante joven lo que se puede hacer. La librería diócesis nos ha regalado un poco de material también para dar a conocer las cosas que se hacen en Málaga y los libros que se tienen. También un poco como revulsivo también de la diócesis. ¿Y cuáles son las cosas? ¿Y poco más? Que no se entre nadie pero el mejor es tan. Yo no lo quiero decir. Adiós.